Curious Act Gracias Muchas gracias por aceptar la invitación Vamos derecho a las preguntas Sí, ese es el fin Pregunta básica Que todo el mundo pregunta Un comienzo de la lucha libre ¿Cómo fue? A ver, mis comienzos Ya llevo 7 años en esto Partí en el 2011 En la Academia de Explosión En Sex Ahí tuve la oportunidad de ser entrenado Por gente como Toro, Gastón Mateo XL Pero siempre digo en todos lados Que el que más Más énfasis tuve en mí fue Taylor Wolf Y yo lo considero como Mi primer maestro Y nada Tuve una explosión entrenando En el 2011 En el 2012 tuve una pequeña lesión No estaba como grabado ahí en la escuela Y de hecho iba a debutar ese año Y me lesioné Y fue casi todo el año afuera Volví a fines del 2012 A retomar el entrenamiento Y XL me hizo debutar En UnitarMash Ahí por un nivel del 2012 Comienza la lucha libre Técnicamente la exposición nacional de lucha ¿Cuántas fueron como parte de la canción Del grupo? Instagramer Instagramer O sea, primero tuve un Un mes de Darkmash Prácticamente todo el 2013 Y... Ya a principios del 2014 Eso nos dio la... La idea de hacer algún personaje ¿Cachos? Bueno, yo debuté con... Junto con... Con Java Avilés Y Joque O sea, ellos habían debutado un poquito antes que yo Pero en mi lucha de debut hice equipo con ellos Y siempre hemos sido amigos en realidad Y... Cuando se nos dio la posibilidad de hacer un personaje Eh... Eh... Fue hacerlo en grupo con ellos ¿Cachos? Y nada, pues en ese tiempo Estaba como más de moda El tema de... De los hipsters Y esa weá ¿Cachos? Entonces como que... Y recién estaba saliendo como Instagram también Y toda la weá Entonces... Yo no ocurrió hacerlo en Instagramer ¿Cachos? O sea, ahí estaríamos como... Camisita, esos lentes Y... Su capisito de Star para que a veces ¿Cachos? Y eso fue como mi primera... Interacción con un personaje Porque la verdad que cuando estaba en los Darmatch Eh... Era súper... Pues me cagaba de miedo salía a luchar Era súper nervioso Me ponía más nervioso que la vida Que así A mí hubieran 20, 30 personas En ese tiempo era como la cagada tener 20, 30 personas Me ponía súper nervioso Pero ya cuando empecé a ser como ese personaje Como que ya... Te agarré más el gusto a esto Y... Y ahí para adelante ¿Cómo fue tu experiencia de... En explosión antes de salir de ella? Eh... Fue grata porque... Bueno... Fue en mi primera casa ¿Cachai? Ahí empezó todo Eh... Ellos me enseñaron a... A subirme al ritmo Entre comillas ¿Cachai? Entonces... Nada... Yo me fui por diferencias con... Con... Con la directiva ¿Cachai? Había cosas que yo encontraba justas Y... Nada... Emprendí mi camino con Coque Porque ya... Poco antes de... De irme de explosión Eh... Nos estaban invitando como Instagramer a... A Legión ¿Cachai? Y... Iba con Coque y con Jao Y... Ya cuando empezamos a tener ciertos problemas con la directiva de explosión Eh... Me fui yo con Coque Eh... Hubo la posibilidad de que Jao también se pudiera ir con nosotros Pero él decidió continuar ahí Cosa que es respetable Y... Y nada... Eh... Con Coque empezamos nuestro camino en Legión Y empezamos ahora... Hicimos un pequeño cambio, ¿Cachai? Y... Como de personajes más fiesteros Y... Y que nos metíamos a alguna sustancia rara Pero... Pero... Pero nada... Ahí como que empezó lo de... Lo de Coque y Jero En Legión, podríamos decir que... Ah... Tu... Tu... Sartos y meteoritos Y... No se Se puede decir que así Eh... Tuve más tribuna, yo creo Eh... Pude des volverme más porque... Bueno... Eh... Tuve la suerte de poder hacerlo Hasta hace poco todavía Todavía... Siempre... Content con Coque Eh... Yo lo encuentro un súper buen luchador Y aparte... También me ofrez amigo Entonces... Hay una química tremenda con él A las horas de luchar Entonces... Yo creo que eso me sirvió tanto también porque aprendí mucho de él. Entonces, cuando formamos Coquijero tuvimos nuestro recorrido en Legión, se nos abrieron puertas en varios otros lados, ¿cachai? En ese tiempo llevaba muy poco CNL, también nos llamaron de CNL, ¿cachai? Entonces ahí como que empezamos a tener experiencias y luchar con un público un poco más masivo. Entonces todo eso ayudó, ¿cachai? ¿Cómo se siente haber sido la cara principal de Legión siendo el campeón máximo? No, bacán. Bacán el hecho de haberme echado de cierta manera un poco al hombro de Legión en su tiempo, ¿cachai? Nunca me he creído mejor que nadie, ¿cachai? Pero cuando yo partí con Coquijero en Legión, había muchos de mis compañeros que ya estaban empezando en esto. Entonces, entre comillas, yo con Coquijero y Atemista, que era el dueño de Legión, éramos como los con más experiencia. Entonces, igual nosotros tratábamos de ayudar a nuestros compañeros, ¿cachai? Con lo poco que sabíamos. Y ellos nos miraban con harto respeto. Y nada, se me dio la posibilidad de ser campeón máximo y creo que voy a hacer lo mejor que pude, ¿no? Obviamente espero ahora que tengo un nuevo recorrido en Legión. Es uno de mis objetivos, en realidad, para el 2019 poder recuperar el campeonato máximo y recuperar un poco más el estatus que a lo mejor tuve en el 2017, por ahí. Ah, ese fue un mensaje para Marte, directamente. Para el que tenga el campeonato, en realidad. Me da lo mismo que sea acá. Después de la experiencia en Legión, tú mismo nombrabas que estuviste en varias agrupaciones de invitados. Y en una de ellas, yo recuerdo perfectamente que también se veían buenas ideas, por ejemplo, con lo que fue campeonato nacional de lucha. Que ahí llegaste, digamos que hay dos partes de la historia de Giro en campeonato nacional de lucha. Para que les explique. La primera parte Giro después, ¿cuándo volviste en Nueva Electra? El año pasado. Sí, el año pasado. Pues la pregunta, ¿qué es lo que va a ir? A lo que voy es, ¿cómo fue la experiencia de esta campeonato nacional de lucha? Ah, también tengo muy buenos recuerdos de SNL porque, como te dije, en el 2015, cuando me llamaron Concorde, fue como la primera promoción donde tuvimos la oportunidad de luchar con mucha más gente, ¿cachá? Lo que estábamos acostumbrados. Entonces, eso como luchador te ayuda mucho, ¿cachai? Como que perdí ciertos miedos que tenía ahí antes, ¿cachai? Que soltáis más. Y, nada, yo siempre he dicho, la producción de SNL actualmente es la mejor del país, ¿cachai? No comparto lo mismo en su calidad luchística, pero sí hay que decir que la producción de SNL es la mejor que hay hasta ahora. Y después de eso fue tu llegada al Western Superstar y el famoso incidente. Sí, su cagazo que siempre va a estar. Oye, que no todos lo conozcan, pero ya que está la cámara acá, que nos explique. Para los que no fueron a ese evento, el porqué a ti se te conoce como nombre que ganó la batalla real y el campeonato, pero que a la vez había perdido esa batalla. Esto es casi como matando a la magia, pero en el fondo es algo que se supo. No sé si matando a la magia. Dicen que me caí. Yo lo único que recuerdo es haber eliminado a Sebastián Jobster, que fue el último, y haberme alzado en el campeonato nacional. Y nada, de ahí mucha gente me agarró odio, me querían pegar después de los shows. Pero, como digo, de todo aprendo, ¿ok? Todo se aprende. Y, bueno, el Western Superstar fue aún mayor que lo de SNL, porque los primeros shows de Wrestling Superstar teníamos un margen de público de 5 mil personas, más o menos, entonces ya era mucho más la envergadura de... Recuerdo que para ese evento de Full Destruction yo estaba hecho caca atrás. Y, no sé, pues veía gente como Matt Hardy ahí calentando así de un camarín, y como que decíamos, estos locos están acostumbrados a estos, ¿ok? Estaban súper relajados. Entonces, nada, luchar con tanta gente... en 2006 fueron como tres o cuatro shows, fueron más o menos la misma cantidad de gente, y me ayudó mucho. También la experiencia de haber luchado con gente como Carguito, haber hecho Tactics con Bobby Latch, ¿no? Sí. Siempre recuerdo, y estoy muy agradecido de la oportunidad que tuve cuando era campeón, vino Pablo Márquez, que tiene su academia en Orlando, Florida, y él me estuvo entrenando prácticamente como dos semanas, por ejemplo, y, nada, me ayudó Galeta. Entonces, nada, mi paso para el Wrestling Superstar, bacán, rescato muchas cosas. Me caí, sí, pero fui el primer campeón del Wrestling Superstar, y creo que fui el primero y el mejor, porque después de que me quitaron el campeonato, la empresa se fue al hoyo, y ya parece que no... es como algo fantasma. Tu actualidad, podríamos decirlo en un puro lugar, el sinónimo de una de las mejores agrupaciones, o como yo digo, la mejor idea de este año y del año pasado, que fue el Palestino, Circo Lucho. ¿Cuál es tu opinión acerca de la avivación? Ah, clandestino, para mí, yo me siento súper cómodo ahí, porque la verdad es que es la lucha libre que yo siempre quise ser parte, ¿cachai? El Camarín está compuesto por una competitividad enorme, ¿cachai? Están reunidos los mejores luchadores del circuito, todas las luchas son buenas, sean técnicas, sean hardcore, sean divertidas, todas las luchas son buenas, y todos mis compañeros están con esa hambre de robarse el show, entonces, me gusta estar ahí, ¿cachai? Porque tienes que trabajar duro para poder resaltarte, ¿cachai? Entonces, no, estoy súper cómodo con clandestino, espero el próximo año tener algo mucho mejor que este, porque la verdad es que este año luché poco, partí el año con una... Bueno, partí el año de semi buena forma, porque estuve en el primer evento de clandestino, que fue en el Novedades, que fue We Are Not Dead, y luché contra el límite en el torneo por el rey de clandestino, y nada, después tuve un par de fechas en Xtreme, que me hubiera gustado seguir más, pero tomé la decisión de alejarme un ratito de los rings, por una lesión que tenía en la espalda, que creo que es lo mejor que pueda haber hecho, porque ya me siento mucho mejor, y nada, después recuerdo que volví a la acción por ahí por junio, porque estaba el evento del reto, que fue en el Caupolicán, que ojalá se repita, porque creo que fue un súper buen proyecto, y nada, ahí era súper divertido, porque la verdad es que yo tenía pensado volver a luchar, como ahí por agosto, y los chicos del reto me llamaron, y ese show era como por Kuni, y la verdad es que acepté por el simple hecho de que quería sacarme esa espinita que yo tenía con el público del Caupolicán, quería como reivindicarme, y nada, lo pasé súper bien, y también tuve una lucha súper buena con el Gallo, que es un luchador buenísimo del circuito, y nada, ahí volvimos de nuevo al circuito, pero este año como que luché más o menos como en etapas, porque ahí recuerdo que después de haber vuelto, yo tuve un feudo del Bad Bunny Crew con mala influencia, y después, tuve algunas semanas alejado, volví más o menos como para la fecha del Deathmatch, hasta ahora, ¿cachai? pero he estado como en etapas cortas, entonces, como que tampoco construí alguna historia, o algo más sobre mi personaje, ¿cachai? yo tomé algo como más relajado, curarme de algunas dolencias, y entrenar más que nada, para lo que se venía del Triad de este año, se tiré como mucha información, pero está bien, citaste a todo esto, al Bad Bunny Crew, ¿cómo fue esa creación de, un grupo que también pasó, Faction, también pasó a ser una de las más populares dentro del circuito? Nada, por el Bad Bunny Crew es, no hay ninguna creación, la verdad, yo, amo al Bad Bunny Crew porque, es algo que salió al peo, la verdad, ¿cachai? nos tocó luchar el primer show de clandestino, hacer equipo con Da Silva, que, por mucho tiempo había sido como mi guardaespalda, yo leía la vida a Da Silva, para que lo recuerde ya, y, nada, con Pedro Pablo hicimos equipo, y la cosa es que veníamos conversando en el metro, y le dije, es que el primer show de clandestino, esto es un show para adultos, para que vamos a salir con nuestro tema, para que hagamos algo distinto, algo chistoso, ¿cachai? y la cosa es que ahí, conversando, dije, si yo tengo un reggaetón que es súper bueno, a la gente le gusta, y, nada, pues ahí, salimos a luchar, salimos con un tema distinto, nos pusimos a bailar, y la gente prendió, pues le dije, ¿cachai? y nada, le gustó, al otro día, me acuerdo que Alejandro Sáenz me dijo, oye, ¿qué es eso de Bad Bunny Q? y dije, no sé si es que una guay que salió en el momento, y dijo, es que está bacán, y nos pidió una foto, y, el segundo show de clandestino, puso un póster que decía, Bad Bunny Q Party, y ahí seguimos, y show a show, siempre iban saliendo ideas nuevas, ¿cachai? y como que, todo fluía la verdad, de hecho, hasta, el hecho de sumar a Narco Montaña, o algo que, nunca lo planeamos, siempre salió como en el momento, ¿cachai? entonces, nada, Bad Bunny Q, como que se, se escribía solo, de ahí, saltamos a la actualidad, pasó hace unas pocas semanas, bueno, hace más, dos, tres semanas, que fue, el tryout, de AW, el primer tryout, de Sudamérica, fue usted uno de los seleccionados, chilenos, la experiencia, eh, nada, eh, como muchos de mis compañeros han dicho, pero, para mí también, es la mejor experiencia de mi vida, eh, fue algo surreal, eh, nos trataron como estrellas, ¿cachai? eh, todo súper cómodo, pero, la verdad, que ahí me di cuenta, que la, la AW sí, sí o sí, ellos están buscando atletas, ¿cachai? hay que trabajar mucho, eh, nosotros quedábamos, bueno, nos levantábamos como a las siete, a las ocho y media, nos pasaban a buscar, y nos llevaban al Cerro San Cristóbal, donde hacíamos todas las actividades, ¿cachai? y nada, el entrenamiento físico, era súper duro, el de ring, también, o sea, hay que trabajar caleta, también, las sesiones de promo, terminábamos súper tarde, o sea, ya llegábamos al hotel, a puro comer, y queríamos dormirnos, ¿cachai? y al otro día lo mismo, era más intenso, entonces, nada, fue una experiencia muy bacán, ¿cachai? compartir con gente, no sé, el coach principal, que era Matt Blue, pero, nada, de todo esto, eh, súper contento, ¿cachai? de haber sido parte del tryout, y ahora hay que seguir trabajando, porque, de verdad, van a tener muchas más oportunidades, ¿cachai? sobre todo acá en Chile, eh, y hay que estar preparados, porque si no, estáis listos, cuando lleguen los llamados, te hay que ir mirándonos, ¿cachai? pero, no, estoy súper contento, de haber vivido esa experiencia. Desde la actualidad, ¿es que lugar te falta por luchar? ¿Qué agrupación? ¿Qué agrupación? ¿Dónde gustaría ir a luchar? Eh, la verdad es que, estoy súper cómodo, así como en Chile, sin menoprecio a nadie, eh, actualmente, me, me interesa luchar, y destacarme más, en clandestinos, que yo encuentro que el, el ritmo, el ritmo competitivo, es en Chile, ¿cachai? y, y, nada, donde los promotores quieran que vaya, y siempre, siempre que se pueda llegar a un acuerdo, es bacano, no me niego, en ningún lugar, pero, como te digo, así como, mi prioridad, en Chile, es clandestinos. dentro de tu carrera, ¿cuál ha sido tu mejor, y tu peor lucha? Eh, preguntas complicadas, ¿no? Mi mejor lucha, eh, no sé si tengo una mejor lucha, a lo mejor tengo, es como, hola, ¿qué más te gusta? Eh, mira, el año pasado, me gustó mucho, una que tuve con Montoya, en legión, creo que fue por agosto, y este año, a lo mejor, no sé si es la mejor lucha, pero lo pasé súper bien, con, en la lucha de, en la lucha de, de mala influencia, contra el Bad Bunny Crew, Baaah, Bad Bunny Crew, eh, Guerra de Sillas, que era mi, era mi, era mi, era mi segunda lucha, asumo, hardcore, he tenido pocas luchas hardcore, había que sacar, si, pero, y luchas malas, eh, tiene que ver, una que tu lo tienes como un odio, así como, ¿le cien vas a contar ahora, cuál es mi lucha malas? Y, malas, eh, puta, eh, lo he conversado con ellos, y ellos también están de acuerdo, je, pero este año tuve una lucha, que tenía muchas expectativas, y, nada, fue algo malas, no, contra los bastantes, en el show, el segundo show de Loanar como fue, fue un podrio de lucha, se escucha, Ay, es obvio, pero eso, y a lo mejor, no me acuerdo mucho, pero, fue que haya sido alguna, de los Tarmacs que tuve por ahí, por el 2013, que ahí todo salía mal, para ti la actualidad, ¿cómo está la lucha libre chilena? La lucha libre chilena, eh, ya en varias ocasiones lo he dicho, eh, los últimos dos años, ya, dos, tres años, ha subido mucho su nivel, y, mucho de ello se debe a, a los conocimientos que han traído, que han traído, que han traído XL, guanchullo, eh, y, 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 bastante. No me rete, profe, porque no he podido ir mucho el último mes, pero no, oye, Otoyo es algo que ha subido el nivel de muchos de mis compañeros. Y nada, porque en el último tiempo hemos tenido la oportunidad de vivir varios seminarios también. Ya venía gente como Jay Levitt, Al Snow también. Entonces tenemos material para aprender. Hay lugares donde aprender cómo se debe también. Ahora el que no quiere aprender a luchar en realidad es porque es pajero. ¿Cuál es la lucha que todavía te falta tener? Con el luchador en el que te dice yo quiero tener una lucha con él. Un buen chulo no he luchado. Un buen chulo no he luchado. Y sí o sí quiero tener una lucha con el Sensei del Diego Toyo. Ahora que fue elegido el mejor luchador del año. También me gustaría tener otra vez un mano a mano con XL. Y nada, nada, esos son como mis dos pilares que quiero derribar. Me gustaría también tener otra lucha con Montoya, pero... pero así como de que no haya luchado, buen chulo. Es el único que me falta. Si tuvieras que decir en pocas palabras, ¿quién es Alex Hero? ¿Cómo te definirías? Mira, la verdad que ahora, ya que está terminando el año, voy a entrar en una etapa de reinvención de mi personaje. De hecho, uno de mis objetivos del próximo año es, bueno, como te dije antes, quiero volver a estar como en un estatus mayor, quiero poder estar en lo alto de las carteleras, ¿cachai? Y quiero encontrar la identidad de Alex Hero, ¿cachai? Porque, bueno, a lo mejor los pocos que a lo mejor me seguían de cuando yo empecé, ¿cachai? Antes tenía un nombre similar, pero era un personaje súper nefasto, ¿cachai? Y le di un poquito de día cuando era re-instagram y todo, pero Alex Hero nació cuando me pegué en ese cagazo, pero salí campeón igual. Entonces, la cosa es que Alex Hero nació con un poncho, en donde la gente me odiaba, ¿cachai? Y aún así yo era campeón y no importaba la opinión de nadie. Y después esto fue un cambio de Switch cuando nació el Bad Bunny Crew, ¿cachai? Fue un cambio de personalidad más amigable con la gente, ¿cachai? Ahora el Bad Bunny Crew este año prácticamente se... lo hemos diluido un poco, ¿cachai? Porque nadie ha matado al Bad Bunny Crew, nadie ha podido matar al grupo del Bad Bunny Crew, ¿cachai? Y nosotros tampoco lo hemos matado, simplemente las circunstancias han hecho que el grupo se haya diluido. Eh... La Silva está con otra oposidad en la 9X, ¿cachai? Y aparte se pasa lesionando. Creo que ha tenido algunos problemas que lo han mantenido alejados del circuito. Anarco ha estado metido en sus cosas con los narcos jóvenes, ¿cachai? Y yo, puta, quise estos últimos meses mantener un poco viva el alma del Bad Bunny Crew, el clandestino, porque yo pienso que el Bad Bunny Crew tiene el mismo ADN que el clandestino, nacido en el mismo día, ¿cachai? Y la gente igual respeta al grupo porque... Bueno, yo siento que la gente lo ve como parte de la bóveda, ¿cachai? Cuando escuchan ADERAL y todo, ¿cachai? Entonces, por eso quise mantener un poco vivo el Jigme, ¿cachai? Pero yo sé que yo no soy... yo solo no soy el Bad Bunny Crew, el Bad Bunny Crew queda la cagada cuando estamos todos juntos. Entonces, ahora que ya está terminando el año, eh... voy a entrar en un proceso de reinvención. Y vamos a buscar mi identidad y espero que sea lo que me lleve a lo alto, ¿cachai? Así que no te podría responder ahora qué es, porque quiero buscar realmente cuál sea la esencia de este personaje. Para ti, ¿cómo puedes definir el público y los medios en la lucha libre en eso? Mira, el público, eh... a pesar de que... va aumentando, ¿cachai? Lamentablemente, todavía somos un nicho pequeño, pero... siento que el público ha aprendido a ver lucha libre ahora, ¿cachai? Y eso lo puedo ver reflejado, no sé, porque... me acuerdo que antes, hace algunos años atrás, no sé, pues... La gente seguía un show y... se ponía a observar una lucha donde, no sé, pues... Eh... X tipo con el otro empezaban a hacer un Chain Wrestling, y la gente se aburría, ¿cachai? Era como, ¿qué es esto? ¿cachai? En cambio, ahora cuando ven todos los tipos que hacen un buen Chain Wrestling, ¿cachai? La gente después termina aplaudiendo, entonces, como eso era bueno pasaba, ahora la gente... Eh... aprecia mejor lo que se muestra, ¿cachai? Los luchadores, eh... tienen un mejor nivel y eso ayuda a que la gente se vaya educando más con este deporte. Entonces... Los medios también, eh... Bueno, hay muchos medios que trabajan caleta para masificar esto, ¿cachai? Para que... para que la gente conozca el producto, ustedes mismos con... con estas entrevistas, ¿cachai? Y nos dan a conocer a nosotros, este es un espacio que... Que yo le agradezco mucho de... esta tribuna que me están dando ahora, ¿cachai? Y... el hecho de que vayan a cubrir todos los shows, entonces... Eh... todos quieren... todos quieren ayudar, ¿cachai? Entonces... y aparte lo hacen de una forma más profesional, no para la chacota, ¿cachai? Entonces... creo que se está avanzando. Por último... ya... dando... cerrando la entrevista... Si tuviéramos que entrevistar a alguien que tú quisieras, ¿a qué le elegirías tú? Para empezar a movernos. Que yo quisiera. Así como para darle el dato a ustedes. Sí, yo quiero... que él hable, quiero escucharnos a él. Que él hable. Eh... No puede ser. Eh... Me gustaría que entrevistara a Koke. Eh... Porque... Siento que... Bueno... Él ha estado alejado... Hace bastante del circuito, ¿cachai? Pero Koke es... Para mí uno de los mejores luchadores de... De acá. Y no lo digo porque sea mi amigo, ¿cachai? Sino que porque... De verdad mucha gente... Lo piensa... Eh... El año pasa. Bueno... Yo creo que si no hubiera sido por la lucha que tuvo XL con Juan Chulo... La lucha que tuvo Koke con XL... Hubiera sido la mejor lucha del año. Eh... Koke es una persona que... Que a la hora de crear personaje... Eh... Bueno... No sé... El Koke duro es algo que... En un momento dije... ¿Cómo no? ¿Cómo mierda no agarré una bolsa de Halley? Y... Y me puse poderoso, ¿cachai? Eh... La cámara es tuya. Elígete a tus fans... Y... Dí el mensaje a quien quieras... Tienen libertad a partir de ahora. Eh... Bueno... Como les dije... Eh... Muchas gracias por el espacio que me da. Eh... Sigan consumiendo Lucha Libre... Eh... El producto ha mejorado mucho... Eh... Sigan Clandestino todos los viernes... Sigan... Xtreme... Sigan CNN... Sigan todos los... Los lugares donde haya Lucha Libre... Ahora actualmente... Tenemos... Cinco o seis shows de Lucha Libre... Fin de semana... Entonces... Hay de todo... El nivel ha subido mucho... Y nada... Le agradezco a todos ustedes... Poder masificar todo esto... Y... Y nada... Pues nos vemos... Es el próximo año... En cualquiera de los rings... Del país... Con esto cerramos la... Séptima entrevista que vale... No, pero usted te dejaba... No... Tranquilo... Tranquilo... Siempre hay momentos para... Lo que no se vio... Demasiando espacio... Así que... Muchas gracias... A los que van a ver... Esta entrevista... Y... Que pronto traemos... Grandes sorpresas...